bienvenidos a ron y analiza maduro arce y amlo manipulan políticamente con las vacunas así como lo escuchan estos tres presidentes populistas han tomado la decisión de manipular a la población de sus países venezuela bolivia y méxico para manejarlos de manera política de la manera más absurda y además inhumana como vamos a ver en el siguiente vídeo el dictador de venezuela nicolás maduro está realizando la vacunación en venezuela solamente aquellas personas que demuestren tener el carnet de la patria que como sabemos es un carnet un certificado que demuestra que eres chavista que has tomado la decisión de someterte a todos los lineamientos políticos del dictador maduro y por tanto eres un chavista y mereces los premios de la dictadura por su parte el presidente luis arce el títere de evo morales también ha tomado la decisión de decir en tarija en una campaña política por la gobernación que las vacunas que llegan a bolivia son solamente para los miembros del pueblo seguramente para sus masistas y no para las oligarquías tarijeñas para los ricos no es para la familia de los ricos no es así de absurdo es el planteamiento de el títere arce el títere de evo morales y finalmente andrés manuel lópez obrador otro populista de los peores otro populista de los peores ha tomado la decisión de no vacunar a los médicos de las clínicas privadas porque son de clínicas privadas nada más por el hecho de ser médicos de clínicas privadas tienen que ir a la fila a esperar su turno cuando les toque por edad y punto siempre tomando en cuenta esos criterios populistas que no le hacen nada bien a la ciudadanía eso es lo que analizaremos el día de hoy veamos vamos a traer ninguna vacuna venezuela que no sea segura y efectiva para nuestro pueblo que sean vacunas que garanticen la vida y la salud del pueblo venezolano que no representen riesgo para nuestra población eso ha sido el lineamiento del presidente nicolás maduro sobre este tema yo quería pedir un vídeo de las declaraciones del director de la organización mundial de la salud hemos abordado este tema sobre la inequidad en el acceso a las vacunas sobre la desigualdad en el acceso a las vacunas es una cosa realmente grotesca lo que está ocurriendo donde los países ricos el 80 y si han acaparado el 87 por ciento de la producción mundial de vacunas donde los países de renta alta y media alta uno de cada cuatro ciudadanos está vacunado mientras que los países de renta baja uno de cada quinientos ciudadanos está vacunado la brecha es terrible este camino de la inequidad de la desigualdad impuesto por el modelo capitalista en general reproductor de pobreza reproductor e instaurador de desigualdad se está expresando también en este momento y la comunidad científica mundial sabe que no hay manera de que un solo país pueda ser exitoso en el combate contra el 19 así que esta inequidad en el acceso a las vacunas en una postura irracional que reproduce automáticamente la lógica capitalista de la inequidad y de la desigualdad es irracional de nada va a servir que los eeuu vacunen a toda la población si no estamos controlando las cadenas de contagios en otras partes del mundo y que esa reproducción en las cadenas de contagios favorezcan la aparición de nuevas variantes de nuevas mutantes es aún más agresivas que pueden también afectar en futuro a estos pueblos que ya se han vacunado por eso el llamado es a la conciencia el llamado es a la reflexión no hay otro camino para combatir esta terrible pandemia es uno solo en la cooperación es la solidaridad es la interacción donde todos los gobiernos del mundo abordemos de forma conjunta homogénea esta pandemia y por eso saludamos que ya se empiece a hablar de una convención internacional sobre pandemias como abordar la con lo que el presidente quedará como un pelotudo público que no entiende el valor de la democracia claro éste ha sido mandado toda su vida el problema es de ser mandado toda tu vida y un día de eso te ponen en un cargo y la gente decide votarte o sea votar por vos y terminar teniendo esto lamentablemente para nosotros pero lo que está diciendo es lo más antidemocrático del mundo lo más antidemocrático del mundo sigamos lo económico el tema de la salud y hemos mandado vacunas para el pueblo para los médicos no para las familias de los ricos no para la oligarquía tarigueña sabrán los mecanismos kovacs lo que está haciendo este pelotudo sabrán los rusos lo que está haciendo este joven los chinos lo que está haciendo este hoy de que va a segmentar no vamos a ver este le veo cara de oligarca no lo vacune no es que el discurso aguanta cualquier cosa no no podemos equivocarnos con eso es una barbaridad lo que ha dicho dale un poquito para atrás en esa última parte hemos traído vacunas para los pobres para los médicos y no para los ricos y los oligarcas tarijeños van a tener que salir de tarija y no sé si hay oligarquía en tarija lo que hay es una repetida acción del pueblo tarijeño de no votar por el movimiento socialista está claro eso pero lo que está diciendo este hombre es un peligro tremendo yo no sé cómo se paran por cualquier huevada y no se paran por esta barbaridad yo les digo mierda que es grave es muy grave escuchar al presidente del estado decir mira ni el animalito de evo morales decía esto para que se le ocurra este puta dale poner la parte para el pueblo para los médicos no para las familias de los ricos no para la oligarquía tarijeña y nosotros seguiremos apoyando al pueblo tarijeño que bárbaro que se dan cuenta del país que vamos a tener que vivir los próximos cinco años es un tipo que ya está definiendo absolutamente todo los que están conmigo se van a salvar los que no están quedando este viernes acudieron hasta aquí hasta palacio nacional personal sanitario muy temprano por la mañana de este viernes acudieron hasta aquí hasta palacio nacional personal sanitario de instituciones privadas que están solicitando sean vacunados o integrados al plan nacional de vacunación contra el kobe 19 dice que las razones que tienen para manifestarse son muchas nosotros estamos desde el primero de marzo hemos estado viniendo aquí yendo a la secretaría de salud tocando varias puertas y la verdad es que nadie nos hace caso no nos han dicho nada nos siguen diciendo que hasta que nos corresponda el grupo por edad es como nos van a vacunar entonces somos primera línea ya que seguimos atendiendo a la población porque estamos en contacto directamente con la saliva de los pacientes es el principal medio de contagio del SARS-CoV-2 queremos que nos vacunen porque todos somos personal de salud y merecemos la vacuna nos citaron hoy que nos van a dar una respuesta según para programarnos para la vacuna pero en realidad lo que nos han dicho es fórmense hasta que les toque la vacuna no quiero verme en la forma de decir exijo pero tengo un derecho a ser protegida por mi país por lo que estamos haciendo como parte de la protesta realizaron un simulacro de las actividades que realizan habitualmente como es el traslado de personas con COVID-19 no interesa que sobre esta demanda el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que existe un plan nacional de vacunación en el que nadie está excluido dijo yo entiendo la demanda de los médicos no la tiramos al cesto de la basura pero tenemos ya una estrategia que consideramos nos va a ayudar a todos las autoridades sanitarias por su parte han señalado que ha sido difícil identificar al personal sanitario que trabaja en la primera, segunda y tercera línea de exposición al SARS-CoV-2 así y todo ¿qué les parece? no es un invento mío ni nada por el estilo Maduro vacuna solamente a los que tienen el carnet de la patria y por supuesto se queja del capitalismo cuando la dictadura madurista y chavista han manejado 20 años ya, 21 años ya la economía de Venezuela de la manera más paupérrima y corrupta por su parte Arce manipulando claro, en esa crítica que le hace Carlos Valverde el periodista boliviano me parece bastante clara Arce es un pelele, es un títere no existe y por tanto se le salen este tipo de cosas para satisfacer a uno de sus jefes como lo es Evo Morales y finalmente AMLO Andrés Manuel López Obrador en toda su vida política se ha cansado de odiar a aquellos que piensan diferente a los ricos en México y ahí está el resultado no quiere vacunar a los médicos de las clínicas privadas realmente estos presidentes populistas de izquierda del chavismo, castrismo, masismo, populismo de AMLO es realmente lo peor bueno, les dejo la opinión a ustedes si les pareció interesante este video no se olviden de dejarle me gusta de igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rony Analiza en Rony Analiza en Rony Analiza en Rony Analiza en Rony Analiza